Buenos días chicos y chicas, bienvenidos una vez más a otro vídeo de The One Punch Man de Strongest Y hoy vamos a tocar dos temas, uno es, son los códigos regalo, los códigos, los GIF que nos dan, GIF que es regalo en inglés Y el otro tema es el club, la importancia del club Bien, en cuanto al tema de los códigos, los códigos los tenéis en internet, ponéis el nombre del juego y ponéis CODE o GIF y ya os salen Mirar varias páginas, ya que no en todas traen los mismos Y lo que tenéis que entender de los códigos son dos cosas Este juego no ha salido hoy, o sea, no ha salido ahora, esta semana No ha salido este mes, este juego ya había salido antes Este juego ya tiene creo que dos años o algo así Lo que han sacado ahora es un servidor o lo han sacado a Europas podría decir O a España por ejemplo, Latinoamérica, etc. En español básicamente Entonces digamos que es como otra versión del juego Esto lo digo porque vais a encontrar muchos códigos en internet Del otro juego, de la otra versión se podría decir Entonces no todos los códigos os van a funcionar Y luego también lo segundo que tenéis que entender Es que los códigos no son permanentes, no son para siempre Los códigos los sacan, duran un tiempo y luego los desactivan y sacan otros códigos Y esto es normal porque así van pues actualizando el contenido del juego básicamente Porque si tienes siempre lo mismo, los mismos códigos, las mismas cosas Pues nunca vas actualizando nada Entonces, los códigos lo he dicho Poneis en internet el nombre del juego, ponéis detrás codes o gift y ya os saldría Pero en este vídeo vais a tener abajo en la descripción Y en el primer comentario, que va a ser el fijado, el mío Vais a tener los dos códigos que funcionan También los vais a ver aquí en pantalla y donde meterlos Bien, permitidme, ya tengo el primero listo Vais aquí donde la carita del personaje Esto está grabando, perfecto Vais aquí donde la carita del personaje Y le dais a code regalo Os lo tenéis en otro idioma, pues lo que os ponga Pero básicamente es esta pestañita aquí Y aquí tenéis que introducir los códigos Los códigos tal cual En este caso son en mayúscula Así que todo en mayúscula Le dais a confirmar Si no sale la primera, pues le dais dos veces y ya está Y ahí os saldrá la lista de lo que habéis canjeado En mi caso, pues ya lo he utilizado Y luego el segundo código Lo mismo, vamos aquí Ponemos el código Y es OPMTS Todo mayúscula Dais a confirmar Y os saldría pues las cosas del segundo código El segundo regalo Los regalos no son grandes cosas Son monedas Y creo que unas cositas de experiencia Y poca cosa más Pero, oye, son cosas gratis Da igual Son cosas gratis Por meter unas letritas dos minutos Ya está Luego, pues lo dicho Vais actualizando esta información Vais buscando una vez al mes Por ejemplo, de sobra Códigos por ahí Y os saldrán cositas Bien Eso por un lado El tema de los códigos ya estaría Y ahora vamos con el tema del club El club El club El club Es algo que tenéis aquí Que a un club os podéis unir O lo podéis crear En mi caso ya estoy en uno Pero cuando buscáis Podéis buscar una lista de clubs A los que os podéis unir O lo podéis buscar O sea, lo podéis crear Para crear tenéis que pagar dinero real Y tendríais que gastar un dólar Es más barato de un dólar En realidad Vamos al centro comercial Vemos ahora mismo cuánto es Está No sé dónde está ahora mismo A ver si tengo que mirar todo Tendríais primero que cargar esto Que es lo mínimo que podéis cargar Que es un dólar Un euro O lo que sea en vuestra moneda Luego aparte de cargar eso Tendríais que ir y comprar Un sitio Una cosa que no sé dónde está ahora mismo Aquí Tendríais que comprar esto Certificado de creación de club Cuesta 6 Y cuando habéis recargado Os han dado 14 O sea que tendríais para 2 Comprar 2 semanales Pero bueno Con comprar 1 Para crear el club Ya estaría No hay más No hay más Lo que os queráis Lo podéis gastar en atuendos Que bueno Tampoco es que en atuendos Os valga para mucho Porque son 168 O sea que con comprar Aquí lo que os sobren monedas Tampoco haríais nada Pero bueno Eso básicamente Vais aquí Y aquí pues podéis comprar La creación del club Y ya podríais crear vuestro club Es una pena Que hay que pagar Dinero real para el club Bien ¿Por qué es importante el club? El club es importante Por muchos motivos Pero lo que me parece A mí más útil O más grande Es que si tú quieres Mejorar a tu personaje Si quieres aquí Las habilidades del personaje Aumentar esto Vas a necesitar Estos tomos Que se consiguen En el club Luego también Los tienes en investigación De Saitama Pero esto te va a llevar Tiempo a desbloquearlo Pero básicamente El tema está en el club Provisiones del club Misiones del club Entonces vas a necesitar Estar en un club Para poder subir Las habilidades De tus personajes Si no Te van a quedar aquí Al máximo Bueno al máximo Máximo que puedes Si no hubiera el estado Ya no vas a poder Hacerlo más Y con esto vas a perder Muchísimo poder Eso está clarísimo Entonces una de las cositas Es esa ¿Qué más cositas? Pues tema de misiones Tenemos misiones Que son para club Luego en el club Pues tenemos muchas cosas Tenemos Vamos a explorar un poco todo Tenemos la tienda La tienda del club Es muy útil Tiene esto para subir Lo que acabamos de ver Luego también Sueles tener Para personajes Solo son cinco Son poquitos Pero bueno Vas reuniéndolos Y oye Poco a poco Vas consiguiendo cosas Luego junto a esto Recordarlo muy bien Porque hay un truco Para que podáis Comprar más cositas Y podáis conseguir Más fragmentos Y por lo tanto Consiguáis más rápido Los personajes Pero de momento Recordar esto Porque vamos a ir Con el tema De la ayuda mutua Tú en un club Cuando te unes Creo que está La información Miembro Sí Tú en un club Cuando te unes Pues tienes Miembro de Bueno Miembros Muchos miembros Básicamente Entonces tú En un mismo club Puedes unir Más gente Y puedes unirte Tú mismo Te haces varias cuentas Por ejemplo Y te unes Lo que no he probado Es si también puedes Entre varios servidores Esto lo podéis Comprobar vosotros Podéis Crearos un club O unir al mismo club Con varios personajes Y lo probáis No sé si se pueden Desde diferentes servidores Al mismo club No lo sé Por lo tanto Como no lo sé No digo nada Pero sí podéis Crearos varias cuentas ¿Y para qué sirve esto? Pues para lo que acabamos De ver antes Tú tienes fragmentos De personajes Que has conseguido misiones O los has comprado En el club Y luego vas aquí A ayuda Ayudo Eh Por Dios No sé hablar A ayuda mutua Y aquí te puedes Regalar a ti mismo Los fragmentos Lo único que tienes que hacer Es solicitar fragmentos Vale Yo no tengo ninguno Por aquí Ah no Si Si ya he solicitado uno Aunque no aparece aquí Bueno Básicamente Solicitar fragmentos Y luego Con tu otra cuenta Pues vas a aparecer aquí Y nada Por ejemplo Yo Si tengo varias cuentas De este personaje O sea Con este personaje Por ejemplo Tengo varios fragmentos Pues me solicito el fragmento Vengo aquí Y me autorregalo el fragmento No sé si se ha entendido Pero básicamente Con tu cuenta principal Solicitas fragmento Y con tus cuentas secundarias Te autorregalas a ti El fragmento Es Te pasas suministros De una cuenta a otra Y esto aparte de que te ayuda Para mejorar en el club Para conseguir Regalos Para conseguir monedas Con las que vas a poder Comprar más Te auto Te mejoras tu cuenta principal Así puedes conseguir Personajes S Más fácil Más fácil Más rápido Si la verdad es que si Bastante más rápido Luego otro tema importante Son las misiones Que va un poco encadenado Con lo otro Misiones hay de todo tipo Pero todas te dan lo mismo O sea tampoco te dan Los libros para subir Las monedas Y cositos de experiencia Da igual la que cojas Entonces coger misiones fáciles Misiones en las que Tenéis que hablar con personajes O misiones en las que Tienes que luchar contra Un miembro del club Que es bastante fácil Y cositas de estas Entonces el club Tiene mucha importancia Luego tenemos otro apartado Que es exploración Que aquí también Consigues cofres Y luego pues puedes Desafiar a estos personajes Y desafiándolos También consigues Más recompensas No tienes que ganarlos Simplemente enfrentarte A ellos y ya está Luego cuando Consigas el 35 Te puedes enfrentar Al grande Que en mi caso De momento no puedo Así que no os lo puedo enseñar Y no sé que más deciros La verdad O sea es básicamente eso Luego hay otra opción Que es la de juego Que como no lo he desbloqueado No puedo Luego también aquí En función de tu actividad Pues vas consiguiendo Más recompensas Y la actividad Pues la haces eso Con la ayuda mutua Con las misiones Con todas estas cositas Por ejemplo Ahora vamos a hacer Las misiones Para que veáis He aceptado aquí varias Vamos a hacer esta De duelo contra un miembro Pues un miembro cualquiera Vamos a coger No sé Este mismo Entrenar Y aquí le damos Incluso a omitir No hace falta Hacer siquiera El duelo Vamos a ver Si carga Aquí vamos a apretar Con un leco Y ya está Omitir No me importa Quien gana No ganamos nada Aquí ganando Simplemente es para Hacer la misión Ya hemos hecho La misión Ya está Nos vamos a llevar 10 para subir habilidades 105 para tienda Y 4 cositos De experiencia Y también actividad Para el club Y así pues un poco Con todo Vamos a ver Vamos a hablar Con blue fire Tu 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 Que lo tenemos aquí Podemos darle a omitir Y ya estaría Uno hecho Dulce máscara Le damos aquí A omitir Y también Hecho Este quiere combate Bueno pues este Quiere combate No pasa nada Se hace el combate Tenemos opción De omitir Tenemos opción De omitir Pues vamos a omitir Perfecto Aquí no ganáis nada Pero ya habéis Hecho la misión Así que Perfecto Vamos a ir Al tema del club A veces va a otras No hay que cogerlo Bien al click Y vamos a completar Dulce máscara Y actividad Perfecto Que más nos quedaría Pues ya nos quedan Donaciones de fragmentos De personaje Que esta no la puedo hacer Porque no tengo Cosita que donarle A ninguno Así que esta Me La he cogido Sin darme cuenta Es una pena A los espias traicioneros Esta ya la de fuera de cámara Para no perder más el tiempo Aquí Y bueno Con esto Pues vamos a info Y podemos ver Que ya ha aumentado Un poco más El tema de la actividad Y se trata Pues eso De vas aumentando La actividad Y vas consiguiendo Recompensas Luego pues nada Aquí tienes una lista De los miembros Tienes un registro De gente que se ha unido Gente que se ha ido Te puedes unir a un club Y te puedes ir No pasa nada No tienes por qué Estar dentro del club Puedes entrar y salir Las veces que quieras Eh Hombre Si cogéis un buen club Pues Mis recomendaciones Que os quedéis Pero si no queréis Podéis entrar y salir No hay nada Que comentar Y que más cositas tenéis A ser relacionadas Con el club Pues misiones diarias También aparte Aquí veis Misiones de club Pues con esto Aumentáis más fácil Las diarias Y bueno No sé Estar en un club Beneficia No te cuesta nada Al menos que lo crees tú Si lo creas tú Si lo creas tú Si que te cuesta Pero si no No Y si podéis optar Aunque no creéis Vosotros el club Si podéis optar Al mismo club Con varios personajes Vuestros Pues estaría Perfecto eso Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis Darle a like Si os queréis Compartirlo Dejar lo que queráis Abajo en los comentarios Y nos vemos En la próxima Abajo en los comentarios